hola pescadores aquí el adiós boleta bueno les voy a enseñar cómo hacer mis tiras chinas barato ergonómico para lanzar el pienso a la broma botaríamos una una botella de esta del río y la botaríamos en la boca y la botaríamos en la boca Ahora vamos a hacer un poco de agua. la cortamos así, para cogerlas, para tirar las borras, cogemos un globo y lo pondremos un globo más grande lo pondremos un globo más grande donde echaremos lo que queramos tirar luego cogeríamos cinta y antes, a veces no es necesario lo pondremos un globo más grande un globo más grande un globo más grande y ahí la otendríamos lo pienso y la otendríamos bueno por ahí tenéis darse cuenta que esto es un boli yo lo he hecho con una patata más o menos pesa lo mismo chamu y se ha desintegrado para que veáis para que veáis que tiene fuerza lanza lejos bueno hasta el próximo pescadores